Diga la opción que se cumple basándose en esta figura Tenemos ya una imagen bidimensional De hecho podemos decir que si este es el eje X y este es el eje Y, este va a ser el Z Esas son cosas que vamos a ver en la siguiente clase Porque yo no podria llamar a este X, a este Y y a este Z Porque tiene que cumplirse a lo llamando a la regla de la mano derecha Si hago el producto de estudiar X cruz Y, me tiene que dar el eje Z como resultado y me lo doy otro Esas son cosas que yo no podria llamar que este cruz Y porque seria algo como que así X cruz Y acercado en el Z al punto de estudiar Esos son detalles que vamos a ver cuando hablamos del producto de estudiar Por eso es que normalmente siempre puse el X y Z en el nombre Ahora, si esto digamos que son la esquina de tu cuarto Como te dije en ese momento, B estaria en una pared A en toda la unión de las dos paredes D sale de la esquina que esta sobre el piso Y C es desde la pared hasta este punto No se y ni me interesa si C es perpendicular a la pared Son detalles que a mi no me importan ¿Por qué? Porque al final lo que me interesa es De estas opciones cual se cumple Y la idea es, misión, tanteo Suena super malo, misión, tanteo No, 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 misión malo que... Pero si podemos aplicarlo al tanteo ¿Por qué? Porque miren esto Si sumo A más B más 2C más B Me dará 0 ¿Qué significa que te dé 0? Que no haya desplazamiento Que empiece en un punto Y la suma de dos se termina en el mismo punto ¿De acuerdo? Eso En suma de vectores sería el resultado 0 Si agarro el vector A Y le sumo B Vean que ahora me llevo por acá arriba Le sumo 2C Sería algo por acá Y le sumo D Sería algo así entre D Y esa manera no vamos a hacer ¿Sí o no? O sea, ya ahí es el peor Y ya uno se da cuenta de que Vamos a ver con estas cosas Eso no va a ser ni por nada ¿De acuerdo? Ahora B más 2C Va a ser igual a D más A Si a B le sumo 2C Aquí tendríamos que hacerlo en el paralelogramo Y me quedaría un vector que viene aquí hasta aquí arriba ¿Cierto? ¿Sí lo resolvimos? Ahora D más A Sería Haciendo el paralelogramo de este lado Vean que se le hago desde este punto hasta acá Ahora Este vector va desde la esquina del cuadro O de la esquina del cuadro hasta acá Mientras que este viene de aquí hasta acá Vamos a suponer algo Vamos a suponer que tienen el mismo módulo A fin Pero no son iguales por nada en el mundo Porque dos vectores son iguales Y la dirección sentido son iguales Puede que tengan ningún módulo Pero aquí ni siquiera puedo cumplir en el mismo módulo Yo no tengo cuánto vale para uno De ellos un parazo Porque es que realmente son iguales a este ¿De acuerdo? Descartado De aquí El vector que se puede decir que es A más B más 2C Si agarro A más B ya me vengo por arriba ¿Sí o no? Más 2C Podería ser de hecho de forma asociativa Vamos a ponerle todo primero A más 2C Si pongo esto en mis panitas Que sería el completo 2C O sea que C hiciera aquí Y me pongo aquí Me daría hasta este punto Tengo 2C Más B Me voy para arriba Me daría ¿Qué es lo que pasa? Ahora De aquí Viene un poquito de malicia Esta malicia Porque Yo se llevaba para atrás un momento Sería tan de rica que Al valor del vector A Le sume menos B ¿Vale? Era como si Tengo la Si tuviera Si tan solo yo tuviera esta punta De B aquí Mira esta manera Pam, pam, pam En esta ocasión ¿Vale? Si empiezo aquí Y termino aquí Subo Pago Y vengo La suma sería D ¿Vale? No, no, no tengo el más Bueno, no me va a decir La suma sería ¿Vale? Vamos a ver la siguiente El valor de D Es A-C O sea Descartado totalmente Si Con 2C no me sirve Así va Te vas a la siguiente Por descarte de la serie de D Pero bueno Un buen propio Chalán, no eh De los pobres De los pobres De los pobres De los pobres B es 2C menos D Más A ¿Eso es? Vamos a ver Si a 2C Le sumo menos D Es ponerse a punto aquí Sería 2C menos D Más A me da efectivamente el vector Ahí está gráficamente Que de hecho Si me traigo este vector Para acá Sería T más B ¿Cierto? Y ese B me lo traigo para acá Sería menos B Y hace rato nosotros dijimos que si esta Fuese mi menos B Entonces me da como que Este y esta Si aquí fuese menos B Fue ser igual Entonces aquí la respuesta correcta es la última Porque efectivamente el vector B Que está Si quiero 2C 2C sería todo F Menos D Ah bueno, sería este vector Más A sería este vector ¿Qué resulta me da? Pum, cuando empecé tanto y terminé Es el vector B, listo Y este sería La respuesta correcta Entonces vean que al final El de los tres primeros El de los tres primeros Este tipo de rango Se va a hacer sobre todo En lo que es la suma de vectores Si tengo otros Sobre todo la parte gráfica Vectores en el mismo módulo La dirección importante Etcéndale Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!